¿Qué tal loquitos y loquitas? Como se habrán dado cuenta, yo le he dedicado muchísimos videos a la dragona, por lo que este resumen tenía que salir sí o sí, tarde o temprano. Y como a mí me gusta resumir a detalle como para que ya no te tengas que ver el capítulo o el anime, y bien explicado, esta vez les hice el video más largo que he hecho en mi canal, y obvio, tenía que ser la de mi dragoncita. Aquí les he resumido todos los capítulos sin excepción, así que este resumen le hace justicia al anime por completo. Y si tú trabajas o estudias, no te preocupes porque con este resumen no necesitarás nada más. Ah, por si acá, si se me va la voz, normal, eh. Total, el audio saldrá como en una hora, y luego tendré que editarlo y eso. Bueno, sin más floro, ¿qué tal si empezamos con el resumen? Comenzamos con Toru, quien está algo inquieta de por qué ella dice ser la mejor mate, y pues vio en el periódico que abrirán un café mate, por lo que esta quiere trabajar ahí para que sepan quién manda. Esta va, y al rato vuelve diciendo que la aceptaron aquí, ya que como ella siempre viste de mate, la contrataron porque pensaron que tenía muchas ganas de trabajar ahí, a tal punto de ir ya vestida para el éxito. A eso se le llama estrategia. Kana y Koba van al café para ver a Toru trabajando, y pues la encuentran, pero no como mate, sino como chef, así que esta se da cuenta y cambia de puesto al instante. Aquí vemos que Toru utiliza un conjuro así, súper preparado para que sepa muy bien la comida, y pues todos los clientes la aman, pero al final del día renuncia porque quiere ser solo la mate de Kobayashi, pero no sin antes dejarles su receta a las chicas. Y bueno, al final todos hablan de Toru en internet, pero no como mate, sino como chef. Se mamó. Pasan los días y las chicas ven en la tele que alguien rompió la montaña donde se conoció Toru con Koba, así que esa le pregunta a todos, pero ellos no sabían nada, y al último sin ni siquiera preguntarle nada, le da un putazo a Elma, quien está bien a Agustín comiendo su pancito. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Echándole la culpa por esto. De repente, aparece en el cielo la dragona más pechugona de la serie, Ilulu, quien estaba imputadísima porque Toru se anda relacionando con humanos, a pesar de ser una dragona y encima del caos. Entonces, aquí empieza la mechita. Después de unos cuantos galletazos, muy bien animados por cierto, Toru se encontraba en desventaja, pues al mismo tiempo que peleaba, tenía que defender la ciudad de los ataques de Ilulu, así que Koba soborna a Elma con muchos pósteres para que le ponga protección a la ciudad, para que así Toru deje de contenerse y pelee solo pensando en Ilulu, por lo que acaba con esta enana rápidamente y la manda lejos de aquí. Así que todo termina muy bien al fin del día, y Toru se pone feliz porque Kobayashi le toca la cabeza. Vemos a Ilulu también que por su lado quiere saber más de los humanos, y el por qué Toru la defiende tanto. Rápidamente pasamos con el bailecito de Ilu Koba, que por si no sabían, porque visto que por ahí preguntan mucho, el men con el que estaba hablando era como que un extorsionador que le estaba pidiendo 20 millones. En la noche, ese mismo día, vemos que Ilulu trata de tentar a Kobayashi con toda su pechonalidad, ya que pensaba que Koba era hombre y le gustaba a Toru por su físico. Sin embargo, Koba le mete un manazo y le dice ¡Soy mujer conchetumabra! ¡Miren el tamaño de esos huevos! Se van al tren y Lenana la persigue. Koba le intenta evangelizar y al final se queda jato. Entonces Ilulu aprovecha y le pone una maldición. Koba se va al baño al toque y cuando se da cuenta tenía pito. ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Era un tío! ¡Era un tío! Nos ponemos un poco serios, porque en la siguiente escena, pasamos con un flashback de Ilulu cuando jugaba con niños. Sin embargo, un día los humanos destruyeron su aldea y acabaron con sus padres. Es por esto que los odia tanto. Pobre Ilulu. Volvemos con la diversión nuevamente. Kobayashi regresa a casa despacito y ve a Toru en toalla. ¡Ahora sí viene lo chido! Por lo que intenta alejarse de ella, antes de que se le pare el titán. Koba se va a jatear todo chévere y cuando se levanta ve a Kana durmiendo a su lado, por lo que tiene que escaparse de esta también. ¡Ah sí! ¡Muérde el cebo! Más tarde, ve tele junto a las chicas, quienes se le pegan mucho, imitando al men de la tele, cosa que es peligrosa para Koba en estas condiciones. Va al baño y dice que en efecto está a Paraguay, pero que ya se le bajó, así que ya puede estar más tranquila. Sale y accidentalmente se toma la poción del amor, por lo que Toru aprovecha el bug y se quita todo para hacer el delicioso con Koba. Sin embargo, como Koba es fetichista, se le bajó todo quitándose el traje, por lo que Toru se pone triste por esto. Pasamos con Ilulu, quien es perseguida por un dragón de la armonía, y pues Kobayashi se pone a buscarla porque quiere saber más de ella, así que la encuentra en un callejón tirada y la ayuda. Pero atrás de ella estaba el dragón este quien quería bajarse Ilulu, así que Koba usa una alarma y se lo tira para distraerlo, llevándose lejos a Ilulu. La enana despierta y pues sigue con esto de que los humanos son malos y todo, aunque ella en el fondo sí quería seguir jugando con los humanos. Entonces Koba le dice que podrá jugar con ellos si quiere y la abraza, por lo que Ilulu se queda pensando. Nuevamente aparece este dragón y Kobayashi se para enfrente de Ilulu para protegerla, pero el tipo le mete una cachetada y al instante aparece Toru al rescate, quien neutraliza al tipo este, le borra los recuerdos, lo manda a su mundo y encima le quita su cuerno. Kobayashi, al saber que ya todos están bien, se desmaya botando sangre por la nariz a los Sanji en la isla de Yoyin, por lo que Toru aprovecha y la lame de disque para que coagule la zona. Al día siguiente, Kobayashi se despierta en su cama rodeada por las chicas e Ilulu también estaba aquí y abraza a Kobayashi llorando y aceptando la proposición que le hizo para jugar juntas, por lo que a partir de aquí empieza a vivir con ellas. Es bellísimo. Más tarde vemos que Koba le enseña cómo ir al baño y pues la deja a cuidado de Toru, quien le da un manual de convivencia con los humanos, por lo que Ilulu empieza a leer y para empezar tenía que transformar sus garras en manos, pero le salen unas manos hacia lo Doraemon. La cosa es que Le Toi pues se viste como humana, primero con la ropa de Kana que no le queda y luego ya con el polo de Toru con el que pasará toda la serie. Luego vuelven a la sala de Toru y le dice que si quiere estar aquí tiene que comportarse y buscar algo que hacer para aportar con la comida y todo eso. Seguidamente Ilulu se quiere coger a Koa, Toru se pone celosa y luego lo hace por dos porque Kobayashi la trata mejor que a ella y hasta le compró sus cositas. Dice casi todo tu trabajo, ¿eh? ¿Y así me lo agradeces? Pasan los días y Saikawa aparece en la casa de Kana, sin embargo, cuando esta creía que estaba sola, se encuentra con Ilulu en el baño y Saikawa le dice así que no estábamos solas, ¿no? Saikawa juega con Kana en las cartas y pierde a propósito un montón de veces para acariciarle la pancita a Kana. En este momento, llega Lukua con dulces y ve que Ilulu estaba solita porque creía que Kana la odiaba por lo que había hecho. Entonces Lukua y de un plan, le dice que se siente en el baño a esperar a Saikawa y esta usa un hechizo para que le dé ganas de orinar. ¿Pero qué coño está haciendo? Esta va a conversar con Ilulu y se da cuenta de que Ia no es la única mala. Saikawa antes lo era, entonces se le quita lo emo y va a jugar con las chicas. Saikawa, como siempre, sigue perdiendo infinitas veces para acariciarle la pancita a las dos. Pasan las horas y al final llegan Toru y Koa, quienes se encuentran dormidas a las tres. Un día cualquiera, vemos que Koa recuerda que cuando era más joven se compró un vestido de Maid. Sin embargo, su familia se rió de ella, por lo que desde ese momento solo se ha dedicado a mirarlas. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Así que a Toru se le ocurre organizar una reunión con todos sus amigos, donde todos puedan dibujar sus ideas, para ver qué vestido le quedaría mejor a Kobayashi. Todo esto mientras los niños juegan, claro está. Elma muestra su diseño y es uno con bolsillos medio feo, así que la botan a jugar con los niños. Luego viene el de Takiya, pero es muy kawaii, y aquí también vemos que el de Fafnir era como el de Sakura Carcapto. Luego el de Lukoa es medio egipcio, y no le queda muy bien que digamos. Seguido, viene el de George, que está muy bonito y clásico, y este hasta el momento es el único que Kobayashi ha aceptado usar. Pero en este momento sale Elma y dice que antes quiere ver el de Toru, pero ven que esta no dibujó nada puesto que quería que Toru se vista como ella, cosa que el final consigue. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Y pues le queda muy bien por lo que se toman fotos mientras todos la halagan. Pasamos con la siguiente historia, en la que Toru quiere encontrar un pasatiempo, entonces, primero va donde sus vecinos para intentar tocar música, que le sale súper bien. Luego intenta hacer alfarería y también le resulta fácil, por lo que por último intenta preguntarle a Kana y esta le dice que camina siempre por la línea blanca imaginando que hay un barranco alrededor, pero Toru se lo toma muy en serio. Los niños necesitan un héroe. Ya en la casa se encuentra algo deprimida ya que no le gusta nada y le pregunta también a Ilulu y esta dice que su hobby es dormir. Entonces Toru le dice pero dormir no es un hobby, así que prende en la tele y le llega una llamada urgente de Kana Kobayashi. Entonces Koba va a la casa corriendo y ve que Toru estaba cantando como loca y había hecho muchas figuras y póster de Kobayashi. Pasamos con el trabajo de Kobayashi en el que ve que Elma ha mejorado mucho en su trabajo, entonces Kobayashi ya puede asignarle la parte que le tocaría normalmente. Aquí Takiya le menciona a Elma que Kobayashi hasta ahora había estado haciendo el trabajo que ella debía hacer. Esta es el pilar de su equipo, por lo que Elma malentiende todo en su cabeza pensando que se sacrificaría y no sé qué tanta cosa, como en su mundo lo hacían los pilares. Sin embargo, Koba arregla el malentendido contándole que eso ya no existe ahora en el Japón actual. Le da un flancito y se van al final del día a tomar unas chilindrinas con taquilla, cosa que Elma termina detestando. Toru un día se acerca a Kobayashi y le dice de que ha sido elegida para patrullar la ciudad, ya que había un tipo extraño que rondaba por las calles. Esta empieza su labor caminando junto a su vecina, como nunca. Al rato se encuentran una banda de malhechores, pero Toru los vence rápidamente como de costumbre. Siguen su camino y se encuentran ahora con Elma, quien salió temprano de la chamba, así que la reclutan para patrullar en vez de la vecina, ya que esta se estaba muriendo de miedo. Estaban buscando al sospechoso, pero en el camino Elma se comporta muy estricta hasta con los niños. Continúan caminando hasta que al fin se topan con el... ¿Sospechoso? En realidad, El sospechoso se trata de Fafnir, que estaba bailando como loco en la calle, practicando para un evento al que iría con taquilla. De repente, mientras hablaban, aparece un montón de malhechores, amigos del tipo que derrotó Toru. Aquí se acerca un gran dulón, pero Toru lo agarra como a juguete y derrota a todos de un solo poder. Así que, asunto resuelto. Más tarde se ve que Kobayashi va caminando con Toru y estos tipos la saludan en señal de respeto. Así que Kobayashi dice ¿Qué es lo que hiciste, Toru? A la mañana siguiente, las enanas ven la tele y le dicen a Kobayashi que quieren ir a un parque de diversiones, por lo que al final terminan en uno. Acuerdan, un lugar donde se reunirán más tarde y las enanas se van corriendo a jugar. Primero, Toru y Kobayashi terminan en el laberinto de los espejos, pero Toru sale rápido de aquí utilizando su eco. Le quitas lo divertido a la vida. Mientras tanto, las enanas se divertían en la casa del terror. Volvemos con Toru y Kobayashi quienes están ahora en un juego que da vueltas, donde Toru se loquea y le da vueltas muy rápido. Luego pasamos con las enanas otra vez quienes giraban dentro de una burbuja de plástico gracias a que Georgie las empujaba en su disfraz de tiburoncito. Seguimos con Toru y Kobayashi en los unicornios y otra vez con las enanas comiendo y lamiendo a Saikawa quien va a explotar de felicidad. Toru y Kobayashi terminan de jugar así que se van a un café mate donde Kobayashi está súper feliz. Al final del día todas se reúnen y terminan en la ruleta de la fortuna disfrutando muchísimo del momento. Al día siguiente vemos a Georgie con ropa de colegio quien luce muy parecida a alguien que conocemos ¿no? El capítulo que le sigue es el de la historia entre Toru y Elma el que nos cuentan como Toru andaba por las calles de su mundo cuando escucha de que la gente hablaba de una sacerdotisa entonces al verla se da cuenta de que es una dragona esos bastardos me mintieron por lo que va a afrontarla y preguntarle qué es lo que hace ahí ella le dice que ayuda a los humanos para sembrar la paz y a cambio le dan comida entonces le proponen a Toru viajar por el mundo y juzgar a los humanos esta dice que en un inicio fue con ella porque le llamó la atención que sea libre y que no se vive por su facción aquí nos muestran que luego Toru destruyó un palacio donde la adoraban como diosa ya que si esto seguía a fin de cuentas crearía grupos entre la gente que no cree en ella y la que sí y pues tuvieron peleas en las que las dos se estuvieron muy igualadas así que nunca terminaban y cada una se fue por su lado Koa dice que pese a todo igual se quieren y son amigas ¿quieres que explote el universo? por lo que se ponen a discutir hasta por esto mientras lo niegan y Koa dice ¿cómo quisiera encontrar a alguien así? pasamos un poco de todas estas cosas para ver que Lulu andaba flojeando entonces Toru la manda a buscar trabajo para que pueda aportar algo en la casa este día buscan trabajo en todos lados pero Lulu no puede encontrar nada que le guste por lo que prefiere ir con unas niñas a jugar y pues se encuentran con Kana y Saikawa en una tienda de dulces que también tenía juegos para niños resulta que Toru conocía a la señora que atendía este lugar y justo ella necesitaba apoyo porque andaba algo mal entonces si Lulu quien amaba a los niños se ofrece para el trabajo y la señora la contrata al ver cuanto le gustaba aunque luego nos dicen que fue como manipulación de Toru en este momento nos presentan a Taketo el nieto de la dueña quien debe llevarle el uniforme y ayudarla en lo básico y Lulu pero este al llegar se da con la sorpresa de que era una chica hoy hoy me van a tocar la flauta ya verás y una chica muy bonita entonces le da su uniforme y Lulu intenta probárselo ahí mismo por lo que casi se desangra el pobre Take al rato ya vuelve con su uniforme puesto pero Take sigue desconfiando de ella y pues aquí se rebala y encima caen sus pechos y Lulu sigue toda sin sentimiento por lo que a partir de aquí se llevan super bien al final del día Take le invita a jugar con el trompo y pues no les voy a mentir este es el mejor chip de este hermoso áribe luego seguimos con los flashbacks donde Toru anda con Elma caminando bajo la luz de la luna y la orilla del mar en la siguiente escena al fin vemos a Chota y a Lukoa y como siempre Chota avergonzándose por lo que esta hace con él entonces Chota hace muchas cosas para intentar descubrir su punto débil pero no lo consigue así que un día se topa con Toru y le pregunta cuál será el punto débil de Lukoa y ella le dice que a Lukoa le gusta mucho la bebida entonces tal vez podría ponerle veneno en esta pero Chota dice no esto es demasiado él en verdad solamente quiere vengarse porque siente que ella lo humilla sin embargo Toru le dice que no es así puesto que ella conoce a Lukoa y esta no suele quedarse en ningún lugar por mucho tiempo a lo que puede ser que lo aprecie mucho justo en este momento aparece Lukoa y pues Chota sale de aquí como derrotado Lukoa parece haber escuchado esta conversación y le dice que si se lo hubiera preguntado se lo hubiera dicho su mayor temor es perder su hogar ya que un día la desalojaron del suyo por lo que desde ese momento se le hizo muy difícil asentarse en un lugar fijo y pues al ver que Toru vino aquí le dio mucha envidia Lukoa agrega que le hizo muy feliz que Chota le pidiera que se quede y él es un niño bueno que aspira a mucho y se esfuerza bastante por lo que está orgullosa de ser su familiar y luego de esto Chota se va un poco más tranquilo mientras tanto en el trabajo de Koba Takija se encontraba en problemas puesto que sus padres vendrían en unos días a verlo a su casa pero Fafnir no quiere salir de su casa y quiere seguir jugando por lo que él tiene miedo de que Faf se enoje y rompa su colección esta calavera significa peligro peligro así que llama a Toru para que le diga cómo podría sacarlo pero esta le dice que no tiene idea y que tiene un temperamento muy raro nada más al conocerlo la atacó porque quiso dormir en su cueva sin embargo después de pelear un rato y reconocer su fuerza la dejó dormir ahí pero probablemente le debe preguntar a Lukoa ya que ella es más amiga y debe saber algo de este pero en este momento le cuelga antes de darle su número ya que Kana le estaba dando de comer a Kobayashi Takija contacta a Chota pero este le dice que Lukoa se fue de viaje por un demonio lo que faltaba pero él se puede ofrecer para ayudarlo entonces le cuenta la situation Chota escucha todo y le dice que no ya no podría hacerlo ya que Fafnir le da miedo sin embargo como escuchó que lo llama por su apodo Faf lo que podría hacer es un pacto así que le da un orden de maná a cambio de que este le enseñe cómo ser un adulto por lo que Takija acepta aunque este no sabe cómo ser un adulto Takija va a la casa y le dice piensa rápido Fafnir y le tira el orbe de maná pero este simplemente se lo come y le dice que no funcionará lo bueno es que como termina su juego y está feliz este le propone una partidita y si le gana este hará lo que él diga un precio razonable por lo que Takija al final le gana y cómo lo sé porque lo dice en el manga hay algo que este joven no haga bien spoiler Fafnir se convirtió en mujer para que así sus padres crean que él tenía una enamorada y así fue como pasó Pio la Takija seguimos con Canita esta vez quien por la problemática de Saikawa acepta caminar hasta un río que queda a muchas horas a pie estas van jugando todo el camino y vemos algunas escenas graciosas como estas por ejemplo la cuestión es que después de mucho caminar ya están muy cerca del río cuando de repente sale Elma quien se había olvidado de utilizar su invencibilidad al fin te atrapé esponja así que Saikawa intenta tomar una foto cosa que Kana evita a toda costa al final de todo llegan al río y se toman una bonita foto estas dos enanas al día siguiente Saikawa le cuenta a sus amigos lo que vio pero Kana le dice que eran efectos especiales y Saikawa pero Kana no efectos especiales la noche llega y vemos el encuentro entre Luko y Fafnir quien la necesitaba para que sea modelo de su manga que iba a crear ahora si viene lo chido ya que este quería dibujar ya que la anterior vez como supimos no vendió nada porque era mucho texto entonces esta vez la necesita para su doji le muestra de que va la obra y la verdad es que es muy parecido entre lo que pasa entre ella y Chota pero con maldiciones por lo que Lukoa posa bien sexy y luego Fafnir dice bueno ahora toca hacerlo de nuevo pero ahora con las maldiciones y le pide cosas muy sangrientas y rarísimas que la pobre Lukoa cumplió al pie de la letra eres un enfermo amigo y pues como recompensa le deja a Lukoa un espacio a su lado para que esta venda un álbum de fotos con cosplay que quería hacer que como se esperaba termina vendiéndolo todo que buen servicio sin embargo Fafnir no vende nada y más bien lo trao machota con una copia de su manga ah pero el pillín también va a ver el álbum de Lukoa pero lo tira al instante porque era re turbio eso me parece adorable marica marica la mañana siguiente vemos a Kova despertando y le pregunta a Toru si esta duerme y pues ella nos dice que en realidad no necesita dormir sin embargo desde que está aquí como que le ha dado más sueño y a las enanas también va al centro a comprar y se encuentra con Elma entonces esta le menciona que tiene que comprar dulces para mantenerse con energía ya que duerme demasiado entonces Toru se da cuenta de que esta no es la única a la que le ha empezado a dar sueño aquí por la noche Kova se levanta un rato para tomar agua y conversa un rato con Toru explicándole el por qué los humanos duermen y que todos lo hacen a la vez también en la noche para no sentirse solos entonces Toru se queda dormida y despierta contenta al día siguiente pero como no despertó a Kova esta se había pasado de la hora bueno pasamos con las niñas en el cole quienes van a investigar fantasmas para una tarea que tenían juegan entre todos y luego uno de los niños propone una pichanguita el perdedor revela quien le gusta y pues Saikawa acepta solo para saber quien le gustaba a Kana y hasta es capaz de recibir un zapatazo en la cara para perder bueno al final terminan ganando y se meten en un aula donde empieza a sonar un ruido extraño todos van a ver y descubren que se trataba de la ventana sin embargo Kana puede ver a una hadita escondiéndose algo anda mal entonces sin que nadie lo vea se lo lleva a su casa y gracias a Lulo este puede volver al otro mundo un capítulo muy rano la verdad seguimos con Chota quien por el día del padre quiere hacerle un talismán a su padre pero sin la ayuda de Lukoa esta última va a la casa de Kobayashi y le cuenta lo que pasó sin embargo esta creía que se trataba del día de las ubres porque sonaban fonéticamente igual regresamos con Chota quien compra todos los implementos necesarios para el omuleto y al día siguiente le llegan por lo que intenta hacerlo sin embargo no lo consigue y falla varias veces entonces se rinde y se pone a jugar con Taquilla y Fafnir Taquilla nota que este anda un poco decaído entonces si Chota le explica su situación por lo que Taquilla le recomienda que siga ya que esto es como un juego al comienzo es difícil pero cuando comprendes las intenciones del autor bueno del juego en este caso se torna más fácil por lo que Chota lo intenta de nuevo y esta vez lo consigue recreando las condiciones en donde lo hizo el mago autor este luego va donde su papá y este lo felicita por su labor así que sale y Lu Koa le da una recompensa por el día de las uvas señor que suerte tienen algunos rápidamente pasamos con Koa quien parece tener un resfriado por lo que Toru tiene que alimentarla y cuidarla en la cama según lo que dijo Taquilla entonces luego llama a sus amigos para que estos la aconsejen y luego de consultar con todos termina recibiendo buenos consejos de Lu Koa así que Toru ve una receta para enfermos pero lo combina todo en uno cielo santo que es eso ese es el aperitivo y la pobre Kobayashi se lo tiene que comer más tarde Toru sigue con su labor de cuidarla entonces se asusta porque ve a Kobayashi que estaba demasiado débil piensa lo peor y se va a su mundo para traer medicina y sanarla mientras tanto en la casa Kobayashi ya se despierta mejor al parecer el aperitivo que le dio a Toru si le cayó bien pero en eso entra Toru toda sucia y cansada él le da unas pastillas a Kobayashi entonces esta se las iba a negar pero al darse cuenta lo mucho que se había forzado Toru las recibe y se las toma al otro día se levanta y ve que se había convertido en una Neko Kawai ya que estas medicinas eran para hombres bestias al mismo tiempo en la tendita vemos a Ilulo quien encontró una muñeca de trapo entonces como el dueño no venía a recogerla sale junto a Take a buscarlo pero sin éxito alguno así que esta trae a Kobayashi para que la ayude quien sugiere que utilice su olfato para encontrarla más rápido así que Ilulo cree que ya la tiene por lo que va con Take a buscarla pero el viaje se había hecho muy largo por lo que él decide regresar e Ilulo seguir insecto de repente comienza a llover entonces Ilulo se pone a llorar porque el muñeco se mojará y de pronto aparece Take con un paraguas detrás de ella entonces esta le cuenta que hace mucho esta tuvo también una muñeca igual pero la dejó en algún sitio así que se arrepiente de esto y por eso quiere encontrar a su dueño por lo que Take le soba la cabeza y le dice que lo hará deberías llamarte Bob elegante justo cuando se estaba poniendo buena la cosa aparece Kobayashi de la nada a decirle que encontró la casa de la dueña por lo que Ilulo va con Take a entregársela esta se trataba de una chica que al haber llegado a la adolescencia ya le daba vergüenza a la muñeca y por eso la dejó sin embargo poco después se arrepintió y ahora está muy feliz de tenerla de regreso así que le agradece a estos dos entonces misión cumplida Kobayashi también le da las gracias a Take por todo y pues Ilulo sale de la ducha desnuda y comienza a perseguir a Take diciendo que se quiere bañar junto con él ahora pasamos con Elma quien en su trabajo exige mejores condiciones laborales ya que siente que la explotaba por lo que intenta varias veces hacer propuestas para que contraten más personal y estas entregárselas al jefe pero aunque estas fueron buenas siempre fueron rechazadas aquí en uno de los intentos de Elma el jefe llama a los chicos para presentarse y contarles que quería conocer a los amigos de Locoa y pues les dice también que a pesar de la apariencia de esta su hijo se debe responsabilizar de su familia al final de que Elma luchó tanto y hasta creó un sindicato nos enteramos de que en realidad era porque Elma quería salir más temprano ya que uno de esos días iban a vender unos dulces que le encantan en edición limitada pero lo bueno es que ese día si sale temprano y llega lo malo es que había una colaza y casi que no llega para comprar su dulce ya una vez en casa y cuando está a punto de comer llegan los niños de la nada a querer que se lo lleven a la montaña tengo un problema bueno tengo dos problemas vale bueno tengo muchos problemas entonces como Toru se lo pide a Locoa esta acepta su petición llegan al lugar y Chota hace el campamento y la comida mientras que las enanas se ponen a pescar y aquí Elma tiene recuerdos de Vietnam de cuando intentaron cazarla a ella Elma se acerca a las enanas y les da un tip para que pescan más rápido por lo que estas terminan consiguiendo muchos peces que luego se comen a la parrilla con curry después de un rato Elma va a remojar los pies al río y se descuida por un rato entonces Chota se va con las chicas a investigar puntos donde puede extraer magia pero sin decirle nada a Elma por lo que cuando esta se da cuenta se desespera por lo que le puede decir Toru así que primero intenta usar clarividencia pero Chota se lo deniega pensando que era Lucoa ya que esta solía espiarnos entonces aquí vemos a Elma quien luce desesperada corriendo chocándose con todas las ramas y los niños pues simplemente vuelven después de investigar todo pero no encuentran a Elma esta mientras tanto seguía pensando en la putiza que le daría a Toru al enterarse que los perdió y se encuentra un oso pero pues como este es un dragón se va corriendo despavorido Elma no aguanta más y se convierte en un dragón para encontrarlo más rápido y pues nuevamente Saikawa dice ahí está de nuevo el mismo dragón que vi el otro día el mismo dragón y Chota la duerme y le borra los recuerdos Kana le pasa la voz a Elma y esta vuelve pero los regaña entonces Kana quien conoce a Elma le había traído una flor la cual tiene un néctar muy rico así que Elma los perdona ya saben a Elma la compras con comida todos vuelven y le muestran la fotito que tomaron todos juntos a Kobayashi unos días después vemos lo seria que está Elma conversando con Fafnir si lo seria que está pues no tomó su malteada esto se va a poner feo entonces estos van los de Kobayashi y se la llevan a un campo para disque practicar estas tienen un combate excelentemente bien animado y pues Fafnir confiaba en que estas se pondrían serias sin embargo Elma tenía otros planes esta en realidad peleaba porque Toru la había dejado de lado y como que andaba algo celosa porque la dejó por un humano aquí pasan un momento muy bonito ya que elma llora junto a Toru queriendo que nuevamente sean amigas entonces Toru se disculpa y le dice que si lo seguirán siendo pero primero terminarán de pelear entonces Fafnir como no le gustan los corsi y escuchó esto se va de aquí pero Kobayashi se queda viéndolas diciendo que ya se acostumbró a este tipo de peleas y hasta ahora le gustan las chicas pelean hasta que se les sacaba la energía y se quedan tiradas en el piso sin poder moverse por lo que Kobayashi las invita a comer para hacer las paces luego las vemos disfrutando como las buenas amigas que son de una guerra de cosquillas la siguiente historia es de Kana quien después de pelear con Kobayashi según lo que vi por sus notas en el colegio estaba en un país donde hay a luz ya que se estaba durmiendo por lo que termina en Estados Unidos así que como no entiende nada tiene que utilizar un hechizo y al fin logra entender todo a su alrededor luego se está cagando de hambre y se va por un pancho pero como Kana es japo no le servían sus yenes ya no aguanto ya no aguanto así que se va toda sad a caminar por ahí de repente encuentra a la Saikawa Premium digo Chloe y la ayuda porque unos secuestradores se la querían llevar como Kana es un dragón se los baja al toque y la lleva a otro lugar más seguro esta chica se presenta su nombre es Chloe y pues le cuenta que estos tipos quisieron secuestrarla y todo porque su padre es rico a Kana le llega al chon pero así le dice para jugar pero antes le dice hoy causa hazte el pancho estoy con Abrozoli así que Chloe compra los panchitos estas juegan en todos lados Kana baila nos da clases de skate pero sigue extrañando a Kobayashi por lo que cuando ya es medio tarde esta le dice a Chloe que se tiene que ir sin embargo Chloe no quería que se vaya quería seguir jugando pero Kana le dice si está bien pero igual mire esa cosa ni sentimientos tiene de repente vienen otros tipos y se llevan a Chloe bien rápido por lo que Kana se enfada y va tras ellos llega al lugar los asusta en su forma de dragón y hace que Chloe escape y lo más chévere de todo es que Chloe la logra ver en su forma de dragón y Kana la lleva a su casa montada en su lomo y prometen que se encontrarán algún día y Kana aquí le da su dirección así que Kana vuelve a casa despacito al otro día pero Toru la estaba esperando en la puerta igual no la regaña ni nada y Kana solamente va donde Koba quien estaba dormida en la mesa y la abraza aquí Toru revela que siempre estuvo vigilándola así que no hubo nunca ningún problema su lagaranta tío lagaranta al día siguiente vemos a Kana despertándose saluda a Koba y va por su juguito entonces como no tenía nada que hacer se pone a hacer sus tareas pero se les cae el jugo encima por lo que intenta de todas formas posibles secarlo y al final como no se le ocurre otra cosa lo deja en el cordero después vemos que Kana va por el correo y ve que aquí su amiga Chloe le dejó una carta diciendo que vendría a visitarla luego se come una sandía junto a Koba y al final de tanto insistir salen las dos con su gorrito por lo que Kana se pone a jugar como siempre y termina contando todas las tapas de desagüe en la ciudad Kobayashi como está con la espalda igual que yo que paro editando todo el día decide descansar y tomarse un heladito con Kana aquí nos enteramos entonces que a Kana también se le congela el cerebro cuando come Kana saliendo de aquí sigue viendo buzones y pues uno de ellos era tan peculiar que se pone a dibujar cuando de repente empieza a llover super fuerte y se refugian debajo de un tolbo y pues Kana se sacude como un perrito y se seca toda y luego hace su ame 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 la encuentra una mariquita que se está cayendo por la sequía la hace volar y se alegra mucho en este momento deja de llover y se va caminando de la mano con Kobayashi como si fueran mamá e hija un momento muy lindo la verdad pasan varios días y Kobayashi siente un dolor fuerte en la espalda por lo que termina comprándose muchos artículos ortopédicos y Toru al verlo se preocupa por ella y le ofrece como siempre su cola pero Koba como era obvio no la acepta así que Toru va toda preocupada y le pregunta a Elma y Takiya que podría hacer por Koba esto le recomienda que le compre una silla mejor ya que su postura está mal mientras trabaja lo malo es que es carísima y Toru no puede pagarlo entonces esta propone traer algo del otro mundo pero Takiya interrumpe diciendo que no lo haga ya que hay un dicho que si le das de comer algo de otro mundo esta persona se volverá parte de ella por lo que Toru desiste y se despide dejándole que pague toda la cuenta a Takiya en el camino se pone a pensar en las palabras de Takiya por lo que piensa utilizar otro método para ayudar a Koba esto vuelve a la casa y ve a Kobayashi poniéndose uno de estos utensilios que había comprado el otro día entonces le propone que se eche en su cola Kobayashi al verla tan seria lo hace y Toru la hace vibrar como una silla masajeadora por lo que al fin alivia su dolor de espalda al día siguiente Koba se levanta y ve que Toru escribía un hechizo para enseñarle a las enanas la magia de invisibilidad entonces a Koba le interesa y se lo lleva a su trabajo cuando de repente se da cuenta de algo y llama a su jefe preguntándole por qué es que se parecía tanto el lenguaje de programación de la empresa a los escritos de un hechizo mágico y él le dice que es porque este lenguaje fue creado por los magos entonces le dice que si quiere saber más sobre esto y sobre el por qué vino Toru a la tierra que pase a su oficina Koba llega a la oficina y se encuentra con el padre de Toru quien la recibe normal y le cuenta su historia todo comenzó cuando los dragones peleaban con los dioses ya que querían ser libres entonces al principio eran aliados pero con el tiempo muchos de ellos se aliaron a los dioses creando la armonía y otros que dejaron de pelear son los espectadores entonces se esparció el rumor de que como ellos peleaban todo el tiempo solo querían traer caos y por eso le pusieron ese nombre entre tantas peleas nació su hija Toru quien llevaba el nombre de un autor del libro quien el padre de Chota copió y vendió usando clarividencia el nombre de Tolkien que en japonés ustedes saben es Toru continuando con esto los humanos quienes habían pasado desapercibido pronto empezaron a alabar a los dioses pero todo estalló cuando se empezaron a unir a los dragones de la armonía estoy cansado del mundo de la gente un día Toru le preguntó sobre los humanos a su padre y como este no quería que telefonen a su hija este le dijo no más que los humanos eran malos pero mientras más su hija iba creciendo él menos quería que ella tenga una idea impuesta por la sociedad entonces este le dejó viajar por el mundo donde aprendería todo acerca de los humanos y la sociedad de los dragones creando sus propios ideales sin embargo Toru perdió el control y atacó a los dioses ella sola es por eso que esta terminó en la tierra herida de gravedad y pues como siempre se le dijo que los humanos eran malos le pareció algo increíble cuando se enteró que su hija tenía un lazo tan fuerte con un humano y pues él cree que Toru peleó sola simplemente porque lo quiso así no quiso involucrar a nadie más igualmente debería preguntarle a la propia Toru su versión de los hechos aquí Kobayashi pregunta que por qué al encontrarla Toru dijo que se sentía sola entonces el padre dice que esto debe ser porque la dejó a la deriva entonces después de esto se despide pero no sin antes decirle que aún no la aprueba pero que cuide muy bien de su hija por el resto de su vida no sé usted gente pero esto a mí me suena como que quiere que se casen o algo así tras pensar mucho Kobayashi viene y le pregunta a la misma Toru qué fue lo que pasó antes de que llegara aquí por lo que Toru se siente un poco mal pero se lo cuenta aquí vemos a Toru chiquita muy adorable quien aprendió a transformarse en humana al primer intento y pues desde aquí emprendió su viaje por todo el mundo se dio cuenta de cómo eran los humanos y de que estos peleaban por terrenos y por cosas tontas la primera dragona que conoció fue Akana chiquita es hermosa quien le contó que usaba la transformación humana porque con sus manos podía hacerle bromas a su padre para que así les preste atención luego vemos a Lukoar quien dice que no le gustaba pelear a pesar de que es muy grande y fuerte aquí esta se iba cuestionando si debía pelear o no luego encontró a Fafnir quien le dijo que no debería tolerar que otros pisoteen sus sueños ni siquiera su propio padre después vemos que tras el enfrentamiento que tuvieron con elma estas se separaron pero como ya sabemos estas siguen siendo amigas a pesar de las diferencias y pues por último la que yo siempre digo que es George con quien ya cambió por completo su pensamiento y empezó a pensar más en ella misma entonces para liberar a todos los dragones esta se fue a pelear contra Akon y perdió en el intento luego quedó muy mal sola y con miedo a la soledad y a la libertad la cual no conocía aún y pues aquí conoció a Kobayashi quien cambió su mundo por completo es por eso que ahora ella se siente muy feliz siendo su mate entonces Kova le soba la cabeza pasan los días y las niñas hablan del festival que habrá en unos días donde ellas irán con Take y Saikawa entonces Toru anda medio sad puesto que Kova no dice nada en el trabajo Kova le pregunta a Takiyya que debería hacer cuando una relación se pone más seria a lo que este dice que deben dejarse llevar así que Kova saliendo aquí ve el afiche del festival y todo decorados alrededor cuando de pronto se encuentra con Toru arreglando cosas aquí cuando esta sale ella le cuenta que estuvo ayudando con los arreglos porque se imaginaba a Kova pasando con la luz de la luna y todo y luego le dice que también en el mismo festival esta estará con las chicas del café de Mei vendiendo entonces Kova se pone a pensar que Toru en poco tiempo ha conseguido muchos amigos y le cae bien a todo el mundo esta es grandiosa y que tal vez ella no la merezca al día siguiente todas van a comprar yucatas al centro comercial así que al fin llega el gran día vemos que Elma está loquísima viendo todas las comidas que había Toru por su lado está vendiendo su cafecito y Elma sigue loquísima por comer algo luego vemos a Saikawa a Take con Elulu y a Chota con Lukoa quienes comienzan a hablar con Elma sobre los festivales de su mundo y esas cosas entonces como que Kova se siente media desubicada mientras tanto vemos a Kana y Saikawa pescando pececitos y pasándola bonito por otro lado la parejita de Elulu y Take jugando al tiro al blanco e Elulu enamorándose más de Take por las barras que este tira y antojándolo al mismo tiempo nuevamente volvemos con Kova quien de la nada le pregunta a Chota que haría si Lukoa saldría con uno de sus amigos por lo que este se imagina y se pone súper avergonzado en señal de que si se molestaría entonces Kova lo entiende todo y se va a recoger a Toru le hace un halago y se la lleva luego por otro lado explicándole todas sus inseguridades y que piensa al respecto y bueno Toru le dice que no se preocupe puesto que es obvio que los dragones son mejores que los humanos sin embargo ella la quiere porque no es como ningún dragón y esto es lo que ella estuvo buscando siempre así que le dice que la quiere y juntas ven los fueguitos artificiales mientras que todas las parejitas también lo hacía bueno Faf y Take ya son amigos creo bueno pasando ya con lo último Lu Kova invita a nuestras chicas a un campo de flores de cerezo entonces Toru hace una reunión aquí donde invita a todo el mundo a comer y a divertirse Elma comiendo Kova tomando y los chicos jugando también vemos a Elma haciendo una cara con su barriga para el pobre Chota quien estaba un poco aburrido que por alguna razón le gusta mucho y a Toru también luego Toru viene con su cajita de papeles donde hará sorteo para jugar vencidas donde todos menos Kova que será jueza participara entonces empieza Ilulu versus Taquilla y esta le rompe toda la mano y acá como dije me maté de risa la verdad esto ya no es divertido es triste luego viene Kana con Ilulu quien vence rápidamente Chota contra Fafnir quien suponemos que le ganó en un parpadeo y ya poniéndose un poco más difícil a Elma con Toru quien con la justicia le llegó a ganar y ya por último tenemos a las finalistas Lu Kova y Toru ya que Toru venció a Fafnir quien ha perdido nivel por ser tan hikikimori entonces comienzan y Lu Kova empieza dominando cada vez baja más pero cuando está a punto de perder Toru Chota la alienta cosa que desmoraliza a Lu Kova y termina ganando nuestra dragoncita quien en verdad vemos que había sobornado a Chota con un cristal de maná a eso se le llama estrategia entonces los chicos siguen disfrutando comiendo y Kova sigue bebiendo pero esta vez con Toru y tras decirle que se siente muy relajada estando aquí junto a ella Toru se para habla por el micro y dice que se viene el evento especial y le pone un vestido a Kova Yashi ella se pone otro y le pide para casarse cosa que le es muy difícil de contestar a Kova pero que al final después de decir te, te, te y que todos pensamos que quiere decir te amo dice tarada y se escapa de esta con todas las demás chicas quienes ayudan a Kova y pues ojo según el cristal esta boda va a y ahí se queda yo creo que dijo que iba a suceder algún día o tal vez podría decir que va a fracasar pero no creo hay que ser optimistas ya que da interpretación de todos y eso es todo chicos aquí termina este precioso anime que para mi no fue ningún problema verlo de nuevo y ahora que anunciaron que habrá OVA en enero del otro año tengo más fe de que podrían sacar la temporada 3 aunque tal vez sea en el 2023 y si quieren que les traiga el video de Chloe yendo a Japón que son capítulos muy bonitos la verdad tenemos que llegar a los 3000 likes chicos aprovechen que tengo muchas ganas de sacarlo y ahora vamos un ratito con todos los saludos que los voy a pasar así de largo porque son demasiados y quisiera saludarlos a todos pero no me da el tiempo entonces si les gustó el video no se olviden dejar su poderoso like su infaltable suscripción y compártanlo con sus patas para que vean este videazo gente me he quedado sin voz me despido yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video chao chau